Estamos con Del Stahl, del cuerpo técnico del Moratalaz, que hoy se han estrenado en el torneo, imagino que un momento especial jugando en casa, ¿no? Sí, bueno, es un torneo bonito, y bueno, ha sido el estreno, no hemos podido ganar, pero bien, una experiencia bonita para los chavales. Me imagino eso, que jugar en casa será un incentivo para hacer un buen papel en este torneo, en la Madrid Youth Cup. Bueno, hombre, los chavales se conocen ya al campo, sus familias vienen aquí, hombre, están en casa, están más contentos, sí. Hoy un empate contra un rival duro como el Leganés, ¿cómo has visto a los chavales en general? Bueno, al final no deja de ser un entrenamiento, se divide en dos partes el equipo, ha estado muy igualado el partido. ¿Y un mensaje para quien no conozca este torneo? Bueno, pues que venga a verlo, que disfrute, que hay equipos muy importantes de la comunidad, también de otros países, y que vengan a disfrutar de los chavales. Vale, muchas gracias.